Los servicios que se brindan son las emisiones de certificaciones de los diferentes hechos y actos que se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, entre ellos el nacimiento, matrimonio, divorcios, cambio de nombre y todos esos tipos de hechos que afectan el estado civil de las personas. Esas certificaciones pueden ser solicitadas en este anexo siempre y cuando cumplan con los requisitos que bien se mencionó de haber realizado el pago correspondiente en las agencias bancarias y poder venir a solicitarlo acá. También se prestará el servicio de la captura de datos para la emisión del documento personal de identificación, que están tres ventanillas donde se hace el enrolamiento correspondiente. Igual, se realiza el pago correspondiente en las agencias bancarias, presentan su boleto de ornato y pueden acercarse a ese anexo para poder realizar el trámite. Pues la persona que realiza aquí su trámite puede solicitar en qué oficina del RENAP puede recoger su documento personal de identificación. Si manifiesta que desea recogerlo en la oficina 195, que es la sede central, no será en este anexo, sino que será en las oficinas centrales donde puede presentarse a recogerlo.